gente por detrás perfecto increíble hago magia chavales mira 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 va fenómeno el juego instálalo tío, instálalo, mira mira que locura tío, instala instala a ver increíble instala instala tío instala 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 son unas risas instala Multikill sin arma. ¿Qué te parece? Instálatelo, tío. Es una gozada, tío. Le llaman la skin no te veo, tío. Mira, mira qué doble. Es la skin te veo y no me miras, tío. La verdad que con esto se ve la skill de cada uno, porque como veréis pongo la mira en el medio de la pantalla sin tenerla, pero lo hago bien, ¿entiendes? Lo tienes tan cogido de tantos años que no te hace falta tener la retícula. Bueno, ni la retícula ni el arma, como podéis observar. No me hace falta para apuntar bien, ¿sabes? Ahí podéis apreciar la skill. Mira, ¿eh? Esa es la skill. Sí, me reportan, seguro. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Cómo recarga, cómo mueve, cómo menea, cómo menea. Hay los deditos en la mea. Cómo menea, cómo menea. Joder, es que es increíble. Es que no me hace falta ni mira ni retícula ni nada, tú. Qué locura, macho. Qué, qué hay, qué, 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 qué. Bueno, bueno, bueno. Esto es una locura, ¿eh? Tengo uno detrás, pero creo que lo han matado. Pues aquí seguimos vivos, señores. Mira, hay gente que... Los mismos estos de Sol en Madrid. En el centro de Madrid. Joder, es que va de un rápido que ni se ve, tú. Cómo mata al tío, ¿eh? Con la... Instálalo, tío. Guay, va a venir, va a venir. Va a venir Seido. Sedo. Quiero seguir con mi skin transparente. Gracias, Sedo, tío. Te mereces que te levante el pulgar. Otra cosa es que lo tenga, ¿ver? Sí, sí, lo tengo, lo tengo el pulgar. Qué pesado el tonto de allí, de verdad, tío. Que tal? Número, tu don ni demonios. Muy guay. Qué visita. El tanque no sabe ni disparar al humo, tío. Es que es increíble. Que sigo vivo, loco. Qué mierda de vida, tío, de verdad. La roca del amor Si voy mejor así Que con retícula Que pesado, otro humo Madre mía, tío No se cansará de disparar para acá Que no me das, no lo ves, tío Solo me das si te holdeo ¿Ves? Esto no te lo hará un novato Esto es pura skill Esto sí que es pura skill No te hace falta retícula Para dar headshots y movidas, tío Es espectacular, eh Me sorprende a mí mismo Tener la mitad de la pantalla El temario Bueno, a ver si está regenerada Es la buena O seguiremos sin arma Hagan sus apuestas Oh, no Oh, vale, locos Seguimos, seguimos con la gente Qué tío más cansino el del sniper Pero no te creas Que nadie va a ir a matarlo Y nadie No, no, no Y mira que lo marco yo Antes de tirar el humo Lo ha visto Da igual Eh, viene uno creo We need you Hold on Be more careful next time Estoy por volver a la roca del amor Solamente para que me dispare el sniper Porque no te creas que lo habrán matado Pues igual sí, eh Tío, aquí viene el tanque Madre mía Están muy desesperados ya, eh 29 tiques Y esto es una horda de zombies Es solo en la M16 O en la pipa también A ver Hombre Si tengo mano Bueno, mano Las manos las sigo teniendo La recorto y la subo a YouTube El arma sin partida El arma sin partida, no La partida sin arma Te quedas loco, eh Es que no me hace falta Bum Dos balas Si apuntas bien Pero si, ¿sabes? Mira, mira No me hace falta la reticulada Joder Raticulín Raticulín Oye, pero que equipazo tengo También te digo, eh O sea, es que no les duran los vehículos Increíble, tío Eso es Manos tengo Lo que no tengo es arma No me hace falta la reticulada 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 No me hace falta la reticulada